Bueno, y luego de eliminar el TPS a los salvadoreños, el presidente Trump aseguró que acabará con la cadena migratoria. Vamos a acabar con la cadena migratoria, vamos a terminar con el sistema de loterías y vamos a construir el muro. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en la Casa Blanca, ha puesto en marcha las promesas de campaña que giraban en torno a la migración en los Estados Unidos. Primero eliminó el DACA, dejando en la incertidumbre a más de 800 mil jóvenes soñadores que llegaron a Estados Unidos siendo aún niños. Ahora estos jóvenes están a la espera de que el Congreso legisle un instrumento que les permita permanecer en los Estados Unidos. Luego eliminó el CAN, un programa para los niños centroamericanos que viajaban solos a Estados Unidos y les daba una condición de refugiados. Más tarde eliminó el TPS a los haitianos, después a los nicaragüenses, ahora a los salvadoreños, al tiempo que ha insistido en su promesa de construir un muro en la frontera con México. La administración Trump también cambió las condiciones para solicitar refugio en el país y emprendió una lucha frontal contra las pandillas que, según el mismísimo presidente, son consecuencia de la migración ilegal.